El juzgado séptimo penal del circuito envió a la cárcel a Gabriel Ángel Núñez y Jason David Romero González señalados de presuntamente atentar contra el ganadero Otto Vega luego de dispararle en seis oportunidades con un fusil a la camioneta blindada con placas FYN902. Cabe recordar que en medio del atentado, el conductor de la camioneta los persiguió y arrolló pero con las mismas, el hombre que portaba el fusil se levantó del piso y subió en otra motocicleta que pasaba por el lugar mientras su cómplice huyó. Gabriel Ángel Núñez y Jason David Romero González fueron detenidos este miércoles cuando se encontraban en un vehículo tipo Nissan salida a los corregimientos del norte de Valledupar. Ahora deberán responder por los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. La oportuna reacción de las autoridades y los videos de las cámaras de seguridad del sector fueron piezas clave para judicializar a los dos hombres capturados. Por este hecho, dos sujetos más están siendo investigados. El señor fiscal ha tenido en cuenta el artículo 308, numeral segundo, peligro para la seguridad de la sociedad y desarrollándolo con el artículo 310, numeral 2 y numeral quinto, que son dos delitos de conductas graves y que el delito de uso de tráfico, porte de armas de fuego es de uso privativo de las fuerzas armadas por cuanto superan los cuatro años que exige el factor objetivo del artículo 313, numeral segundo. Ha indicado que la defensa se ha referido a la solicitud a la solicitud de la fiscalía y ha solicitado una detención domiciliaria para su proahijado, pero este no desarrolla las directrices propias para esta condición, ya que no basta con el solo hecho de ser padre biológico. Esas exigencias no han sido demostradas en esta audiencia, manifiesta el señor fiscal. Con los fines de la medida de aseguramiento, considera el Ministerio Público que se encuentran satisfechas toda vez que se torna necesaria para proteger la seguridad de la comunidad e igualmente hace un test de ponderación indicando que los fines son de reigambre constitucional y que la libertad sí podría presentar una afrenta en esta medida de aseguramiento, ya que se hace necesaria esta medida para proteger la seguridad de la sociedad. por lo tanto, coayuva a la solicitud realizada por la fiscalía. Así las cosas, este despacho, según lo estipulado de la Constitución Política, en el artículo 295 y 296 del Código Procesal Penal, la privación o restricción a la libertad del imputado tiene su carácter excepcional. Y es así como la Constitución Política en el artículo segundo privilegian a la libertad y lo conciben como un derecho y un bien fundamental de que goza toda persona y que sólo podrá ser restringido o afectado por circunstancias excepcionales que así lo ameriten por disposición de la ley. Es así que reunidos los requisitos, no se puede imponer una medida distinta a la privativa de la libertad, ya que se cumple con las exigencias consagradas en los artículos 308 y 313 de numeral 2, el factor objetivo. Es decir, que reunidos los requisitos objetivos y subjetivos, no es dable otorgar una medida diferente que la detención preventiva en centro de reclusión. En el presente caso de los elementos materiales probatorios que ha presentado la fiscalía a lo largo de su exposición, permiten hacer una inferencia mínima que efectivamente existen motivos razonablemente fundados que indican que los señores Gabriel Ángel Núñez y Jason David Romero González puedan ser los presuntos autores o partícipes del delito de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso heterogéneo con el de tráfico, fabricación o portes de armas de fuego, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, según los hechos que ya han sido narrados y corroborados. Igualmente, que se ha afectado el bien jurídico de mayor valía, como es la vida, pues en este caso ha sido atentado en contra de las víctimas y de ese bien fundamental se desprende el uso y gozo de los demás derechos. Pues nos encontramos también ante un hecho absolutamente grave que ha causado una conmoción en nuestro departamento y que si bien nos encontramos frente a una presunción de inocencia, no es menos cierto que estas conductas investigadas de atentar en contra de la vida de las personas con un arma, además de tal envergadura que no nos explicamos cómo se puede portar un arma en estas ciudades así, como tan tranquilamente en la calle de nuestra ciudad, lo que también es hacer un llamado de atención a las autoridades para que se tomen las medidas correspondientes en estos casos y por lo tanto este hecho tiene una mayor relevancia de gravedad. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS